El exfiscal Néstor Humberto Martínez hizo un duro señalamiento contra el hoy canciller Álvaro Leiva. Martínez sostiene que alias Tirofico lo nombró como vocero de las FARC, pero aún más, dice que en su momento Álvaro Leiva le pasó una propuesta para que por lo menos el 70% de los bienes de las FARC fueran un fondo de reparación administrado por las mismas FARC. Álvaro Leiva Durán será nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Será una Cancillería de la Paz. Así fue como el presidente Gustavo Petro designó a Leiva como subcanciller el pasado 25 de junio del 2022. Cancillería de la Paz, esa misma frase hoy es cuestionada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien a través de su columna dominical en el periódico El Tiempo, titulada El canciller es un laberinto, manifestó. En todo caso, el mayor problema ha surgido del embeleco de convertir el ministerio en la Cancillería de la Paz cuando su titular se mueve en esas aguas en medio de un conflicto de intereses más grave que el de su empresa familiar que brinda servicios legales de extranjería. Partiendo de esta premisa, Martínez cuestionó el accionar del canciller Leiva, señalando que existe un documento en poder del expresidente Andrés Pastrana que prueba que Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, nombró al canciller Álvaro Leiva como vocero de las FARC en su momento. En su polémica vida pública, Leiva siempre ha sido visto como una persona cercana a las FARC. De hecho, el presidente Pastrana conserva una comunicación histórica de Tiro Fijo con ocasión de los diálogos del Caguán, en la que el comandante designó a Álvaro Leiva como uno de los voceros de esa guerrilla y no como mero facilitador. En el nuevo cruce de señalamientos que se presenta entre el exfiscal Martínez y el canciller Leiva, Martínez aseveró. Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que siga gravitando en sus actuaciones ministeriales. Y es que la revelación se conoce luego de que ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro Leiva se refiriera al entrampamiento que habría hecho la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en contra de los firmantes del Acuerdo de Paz hoy disidenciales. La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento del material probatorio en el 2018 durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de Farc-Epez, Sexuís Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Aránchez, quien volvió a las armas. En ese mismo escenario, el canciller expuso la necesidad de crear una Comisión Internacional de Investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de las Naciones Unidas. La insólita petición ante la ONU presuntamente para identificar a los enemigos del proceso de paz en la práctica cuestiona la legitimidad de la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia, lo que por supuesto ha causado gran indignación en las autoridades judiciales de ese país que han descartado institucionalmente el tal entrampamiento. Hasta el momento, ni el ministro Leiva ni el Ministerio de las Relaciones Exteriores se han pronunciado sobre la columna de Martínez. Arrancó el debate en el Consejo de Bogotá del proyecto que busca aumentarles el impuesto predial a los clubes sociales y deportivos que están avaluados en más de 10 mil millones de pesos. El gremio que agrupa a ese sector aseguró que la modificación afectará las financias de la mayoría de sus socios. Para el concejal Diego Lacerna, autor del proyecto, la idea es que exista un principio de justicia tributaria en la ciudad. Los clubes sociales y deportivos todos pagan una tarifa de 6.5, que es menor a una ferretería, a una panadería, a una frutería en cualquier barrio de Bogotá. No tiene ningún sentido el que, por ejemplo, un club de Teo, el de mi barrio, pague más impuesto que el que está pagando cualquiera de estos clubes importantes de las élites bogotanas. La modificación impactaría a cerca de 24 clubes sociales y deportivos que en Bogotá tienen avalúos superiores a los 10 mil millones de pesos. Es decir, que si un club cuesta 471 mil millones de pesos y pagó este año 3 mil millones de pesos por este impuesto, de aprobarse el proyecto deberá pagar en el 2025 3 mil 800 millones de pesos, es decir, 800 millones de pesos más. Ese máximo será una tarifa de 10 por mil, que es a grandes rasgos lo que pagan los grandes comercios de Bogotá. Algunos concejales, como Jorge Colmenares, creen que la medida será nociva para el empleo y el deporte. Alrededor de 3 mil personas se van a ver involucradas en este proyecto de acuerdo que tiene el concejal Lacerna. ¿Y por qué? Porque en muchos casos los clubes, ¿cómo van a hacer para pagar el impuesto progresivo que se está imponiendo en este proyecto? Pues aumentando las cuotas que le pagan los socios a aquellos clubes. Con esta modificación en los clubes más costosos, donde más les aumentaría la tarifa, a un socio se le aumentaría lo que paga al mes un 4%. Yo no sé si por un aumento de la cuota mensal del 4% los clubes vayan a despedir gente. Los clubes, por su parte, se defienden, asegurando que el panorama no es fácil porque muchos de los socios hasta ahora se están recuperando de la pandemia. Sí se va a traducir seguramente en el corto plazo en un incremento muy importante de la cuota de sostenimiento y eso trae situaciones o consecuencias. No todo el mundo es multimillonario en los clubes. Aseguran además que no es justo, pues los clubes cumplen una función ambiental y deportiva importante para la capital. Los impuestos prediales para efectos de estos clubes tienen una enorme representatividad. Es de lejos el impuesto más costoso que se paga. Hay un club en Bogotá que pagó 6.700 millones de pesos el año pasado. La iniciativa ha sido hundida por la corporación dos veces. En este nuevo chance le queda un debate en Comisión de Hacienda y uno en plenaria donde se definirá su futuro. Organizaciones y políticas de la bancada provida del Congreso entregaron a la Registraduría Nacional un millón cien mil firmas de colombianos que quieren y le solicitan al Estado la realización de un referendo que prohíba el aborto. Más de un millón de firmas llevaron a la Registraduría organizaciones provida para apoyar un referendo para que, según ellos, el aborto no sea un derecho, se proteja la vida desde la concepción y se respete la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud. Que le apuntaron a que hoy tengamos más de un millón cien mil firmas. Ninguna iniciativa nunca antes en el Congreso había sido presentada con un respaldo tan grande como este. Este mandato popular es una expresión de la ciudadanía que pide que desaparezca el más grande genocidio como lo es el aborto. El mensaje es que seis magistrados de la Corte Constitucional no pueden tomar la decisión que le corresponde primeramente al Congreso de la República, si hablamos de leyes, pero que en el fondo le corresponde al pueblo colombiano tomar una decisión sobre algo que es trascendental, como es el derecho a nacer, el derecho a la vida desde la misma concepción. Según los organizadores, el mandato popular de los ciudadanos que firmaron para realizar este referendo se convertirá también en un proyecto de acto legislativo que radicará la bancada provida. Me da tristeza tener que estar aquí hoy recogiendo firmas para un referendo para la vida, cuando eso debería ser claro para todos nosotros. Me da tristeza que estos bebecitos no se reconozca que tienen vida y que su corazoncito suena desde el primer día del vientre de la madre. Nosotros vamos a luchar por eso. La idea de impulsar un referendo antiaborto se dio después de un fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Bogotá va a ser el epicentro del encuentro entre el gobierno de Maduro y la oposición. Lo que muchos se preguntan es si el presidente Biden busca, tras su encuentro con Petro esta semana, alejar a Venezuela de Rusia. Este 25 de abril se llevará a cabo en Bogotá la cumbre de alto nivel con el objetivo de reactivar los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que a la fecha no ha logrado avanzar en México. Es un tema a dialogar. Se va a realizar una cumbre en una semana prácticamente en Bogotá de cancilleres europeos, del gobierno de los Estados Unidos, de muchos gobiernos de Latinoamérica en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega con un objetivo, el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, más democracia, cero sanciones, ese es el objetivo. Y sobre la importancia de este encuentro el presidente Gustavo Petro ha manifestado. Yo pienso sin entrometerme en la discusión política interna venezolana que el camino del diálogo, el camino de la democracia, he invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El interrogante que surge es si Estados Unidos busca alejar a Venezuela de Putin, es decir, de Rusia, teniendo como facilitador al presidente colombiano Gustavo Petro. Petro quiere convertirse en una suerte de puente entre Washington y Caracas. Va a ser muy difícil, aunque se busque, alejar a Caracas de la posición de Moscú. Hay una relación estrecha de hace mucho tiempo en la que Colombia no podría tener, así que hiciera, ninguna incidencia. Creo que es más la idea de Biden de seguir utilizando a Colombia para buscar alguna solución definitiva. No creo que las relaciones o las reuniones que tiene Gustavo Petro con el presidente Nicolás Maduro apunten a desligar a Venezuela de Rusia. Pues esto debido a que es claro que Venezuela tiene una agenda compartida con este país y un propósito claro que es construir un mundo multipolar. De hecho, a pesar de que Venezuela no puede votar en Naciones Unidas, sí han sido los pocos mandatarios que han respaldado las acciones de Moscú en la invasión de Ucrania. En las últimas horas se reunieron el canciller Álvaro Leyva y el presidente Maduro para preparar la conferencia sobre el proceso político venezolano. El gobierno ha insistido en que esta conferencia no pretende reemplazar los diálogos que se iniciaron en México. Aún queda el interrogante si el presidente Maduro estará o no en Colombia el próximo 25 de abril. Y mucha atención que la empresa Enel Colombia acaba de informar que debido a las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas en Bogotá, les cuento, hubo una tormenta de padre y señor mío. Pues bueno, se presentó una falla en la subestación de Usaquén que afectó el fluido eléctrico de usuarios en esa localidad y en amplios sectores de Chapinero, Suba y La Calera. Chapinero, Suba y La Calera se les fue la luz por cuenta de la tormenta. Confirma en él que el servicio se ha venido restableciendo poco a poco. Y a propósito del tema, la lluvia que acompañaron los bogotanos durante todo el día, un usuario de la red social TikTok captó con su celular en cámara lenta este rayo, Paula. Parecía que se fuera a acabar el mundo, vea. Oiga, eso sí que es miedoso. Bastante asustador. Este fue el pequeño rayito que cayó. Esto fue en el Centro Internacional de Bogotá. Las imágenes que se hicieron viruales, se escucha el fuerte estruendo y se ve el fenómeno natural posándose en el cielo y perdiéndose luego en los cerros orientales. Es que este aguacero, doctor, estuvo fuertísimo, causó inundaciones y demás. Usted ya nos contaba falla eléctrica, no se veía, ya se veía, ya se veía, ya se veía en la capital, no sabíamos que estaba lloviendo, pero tan fuerte como hoy, hace rato que no. En los sectores de Cedrito y en el norte de Bogotá, también los usuarios reportaron el tremendo aguacero. La noticia del mundo está por estos lados. Del vecindario en búsqueda de más apoyo en medio de la guerra que está librando Rusia contra Ucrania, el canciller de ese país, Serguéi Lavrov, comenzó en Brasil su gira por el continente, por Latinoamérica. El canciller agradeció los esfuerzos de Brasil para intentar resolver el conflicto con Ucrania y reafirmó los compromisos comerciales entre ambos países. Pues mire, Giovanni, tras su paso por Brasil, que digamos es la visita más importante a nivel económico, Lavrov también va a visitar Nicaragua, Venezuela, va a estar también en Cuba, todos aliados históricos en la región y quienes han mostrado ya su apoyo a Vladimir Putin durante la invasión, Ana, pero empiezan, digamos, empiezan a darse ya reacciones a esta visita y a esta gira, ¿no? Paula, pues a propósito de esta visita de Lavrov a Brasil, a Casablanca, crítico duramente al gobierno brasileño, recordemos después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmara durante su viaje a China la semana pasada que Estados Unidos incentiva la guerra en Ucrania, una afirmación que Washington asegura hace parte del discurso de la propaganda rusa y china. En medio del aislamiento internacional que vive Rusia por la invasión a Ucrania, el canciller Sergei Lavrov comenzó su gira de cinco días por Latinoamérica, en la que según Moscú espera reforzar la cooperación bilateral en asuntos políticos, económicos, comerciales y humanitarios. Brasil ha sido la primera parada del diplomático, quien tuvo su primer encuentro con su homólogo brasileño Mauro Vieira, la guerra en Ucrania fue uno de los principales temas de conversación. En cuanto a los procesos en Ucrania, estamos agradecidos con nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión de la génesis de esta situación y estamos agradecidos por su deseo de contribuir a la búsqueda de formas de resolverlo. Renové la disposición brasileña de contribuir a una solución pacífica para el conflicto, recordando las manifestaciones del presidente Lula en el sentido de buscar facilitar la formación de un grupo de amigos de países amigos para mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Además, ratificaron las relaciones comerciales entre ambos países. Nosotros, como ya dije, reafirmamos nuestro enfoque en desarrollar nuestra asociación estratégica en todas las áreas. Prestamos especial atención a la cooperación comercial y económica, la cooperación de inversión. La próxima parada de Lavrov será en Venezuela, país con quien Rusia celebró el pasado 15 de marzo 78 años de relaciones diplomáticas. Además, hará una parada en Cuba donde se reuniría con el presidente Miguel Díaz Canel y en Nicaragua con Daniel Ortega, países con los que según el Kremlin promoverá la cooperación en los ámbitos político, comercial, económico y cultural. Bueno, yo les tengo otra historia que yo no sé si reír, llorar, indignarme, acostarme, dormir. El acar de borrachito, el de Carima, el de Darien, ¿no? Ahora él dice que no, que es que no estaba borracho, que fue que lo emburundangaron. Lo que pasa es que la droga que él toma no causa sus efectos. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Pues mira, apareció, ya decidió dar su versión, sus declaraciones a los medios de comunicación después de haber estado hospitalizado, después de una recaída porque había salido y volvió a ser ingresado. Él dice que no se acuerda absolutamente nada. Insiste en que todo esto fue un complot para atentar contra su vida. Y sí, como lo decía usted, Giovanni, él habla de la benzodiazepina, que es esa sustancia que sí le dio positiva, le arrojó positiva en los resultados clínicos que le hicieron, como la causante de todo su desvarío y de hacer lo que hizo. Ocho días después del bochornoso episodio protagonizado por el alcalde Martín Mejía, de Cali Maldarrián en una discoteca de este municipio, finalmente el mandatario dio su versión de lo ocurrido. Cuando llegué al sitio, recuerdo cuando llegué a la barra donde pido una cerveza, comienzo a conversar con él, con el dueño de la discoteca, y recuerdo, hay otro recuerdo que es una mujer solicitándome que saliéramos de la discoteca a comer una hamburguesa que tenía, del resto no me acuerdo absolutamente de nada. El mandatario asegura que no recuerda la identidad de las personas que le pidieron salir del establecimiento. Además, denunció que lo ocurrido podría ser parte de un complot en su contra. Cuando yo comienzo a ver todo esto y comienzo y recuerdo esa frase de esa muchacha, pues yo lo único que digo es, venga, me querían sacar de allí. Y cualquier persona que le den una escopolamina, que le den una benzodiazepina, es un intento de asesinato, eso no es un juego. Mientras el alcalde estuvo en la clínica en Banaco de Cali, los exámenes arrojaron que en su organismo había rastro de benzodiazepina. Los efectos de la benzodiazepina siempre van a ser que la persona se quede quieta, no que se agite, no que tenga comportamientos trastornados, desivisionismo. Sin embargo, los efectos de la benzodiazepina no coinciden con el comportamiento registrado en los videos por parte del alcalde. Uno de los efectos de la benzodiazepina es la obediencia y el otro es la amnesia. El mandatario permanece firme en su posición y asegura que no teme a las investigaciones que ha iniciado la procuraduría en su contra luego de lo ocurrido. A mí que me investiguen, yo no tengo ningún tipo de problema. Además, yo quiero decirte una cosa, aquí hay un error gigante, es que el alcalde es un ser humano como cualquier otro. Y el alcalde estaba en su tiempo libre, era un domingo por la noche, no estaba en horario de trabajo, no estaba, digamos, con el uniforme de alcalde, no estaba en ningún momento haciendo funciones de alcaldía. Entonces, estaba en su vida privada. Mejía sostuvo que relacionar lo ocurrido con su incidente en las fiestas de Cali Maldarien en agosto del 2022 es solo una extracción al hecho de que atentaron contra su vida. A mí me daría vergüenza de la procuraduría siquiera abrir un pliego de investigación contra mí. Finalmente, el mandatario aseguró que si bien debe afrontar todo el escarnio público y mediático, su vida personal está por los suelos. Mis hijos en sus colegios no hacen sino burlarse, hacerles bullying, hacerles de todo. ¿De verdad que a ellos les importa? El alcalde de Cali Maldarien ha retomado sus funciones este lunes 17 de abril asegurando que todavía vive las secuelas de la intoxicación que vivió hace una semana. Ay, hágame el favor esto, Mauricio. El avenzo de Acepino los deja quietos, él no estaba quieto, él estaba eufórico y se encueró. Pero qué tal el mensaje a la procuraduría, que él le manda decirle a la procuraduría qué vergüenza debería darles a abrirle una investigación. Esa victimizada al señor alcalde le queda muy mal. Al señor alcalde, uno es alcalde, presidente, gobernante, 7 por 24 y se gobierna con el ejemplo. Y eso no dio ejemplo. Sí, hay varias inconsistencias en este intento de defensa. Pues nosotros no somos quienes vamos a adelantar la investigación, la procuraduría lo terminará haciendo y la procuraduría es la que tiene en este momento al alcalde dando explicaciones. Creo que si no hubiera esa investigación disciplinaria de parte de la procuraduría, pues el alcalde no saldría a tratar de dar una visión, pues ya verá la procuraduría si es cierta o no, distinta a la que ustedes están viendo en este momento. Es que vean ustedes, el alcalde está apareciendo en este momento encuerado, luciendo su prominente barriga, lo decíamos la otra vez, no se da lugar a malas interpretaciones. Él, él, no es la procuraduría la que está apareciendo allí, no son los medios de comunicación los que están apareciendo allí. Nadie es culpable de ese comportamiento distinto a él y dice que le dieron escopo a la mina y que por eso está teniendo ese comportamiento. Pero señalar que la gente, que pobres, que sus hijos, que qué sé yo, pues vean ustedes lo que está sucediendo. Ahora, hay un par de inconsistencias importantes. La primera de ellas, la que se refiere a que ese estado de euforia que ustedes están atestiguando en ese video, no tiene nada que ver con los efectos de la benzodiazepina, que lo que termina sucediendo en ese caso al ingerir esa droga es que hay un estado hipnótico, que hay un estado de calma, que hay un estado, es un ansiolítico en últimas, es para bajarle la ansiedad a la gente. Nada tiene que ver con la euforia de bajarse los pantalones y empezar a hacer este acto de exhibicionismo. Primera inconsistencia. Pero la segunda inconsistencia, creo yo que el alcalde podría afinar un poco su versión porque dice, a mí una señora me invitó a comer una hamburguesa y de allí en adelante no me acuerdo de nada durante tres días. Bueno, esa es una hipótesis y habrá que ver si efectivamente termina sucediendo. Pero sacar simultáneamente que es que era mi tiempo libre, que yo haga lo que quiera en mi tiempo libre, que me puedo tomar unos tragos como cualquier persona, creo que riñe con esa historia que él tiene de tres días en lagunado. Ahora, Lagunas no solamente produce la escopolamina, Lagunas también produce los malos tragos y el dueño del bar, el dueño de esta discoteca donde fue a dar el alcalde, ya había dicho, el alcalde llegó con sus tragos cuando ya entró a la discoteca. Bueno, vamos a ver qué termina siendo la procuraduría, pero de cualquier manera, victimizarse de esa manera y decir que pobres mis hijos, al mismo tiempo que uno está viendo el video, pues como que no riman las dos cosas. Y el dueño del bar, Mauro, resulta que era su jefe de prensa, ¿cómo le parece? Era su mejor, uno de sus mejores amigos. Y pelearon. Y pelearon, el dueño del bar dice que no vengan a decir que yo esté vendiendo trago chiviado o burundangando aquí a la gente. Porque nadie de los que estaba ahí terminó igual, solo el alcalde. De verdad que a veces era mejor salir a reconocer, poner la cara y reconocer y decir, mire, sí, me pasó esto y... Pues ahí tiene, Paula, cuando usted se pase de traguito, ahí está la excusa. Me querían hacer algo. Cállese, ni lo dije. Bueno, vamos a ver qué dice la procuraduría, qué dicen las autoridades. A propósito, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra de 10 concejales de Bogotá, quienes al parecer no permanecieron de principio a fin en algunas sesiones de esa corporación durante el segundo semestre de 2022. Dice el informe de la Procuraduría que los cabildantes firmaban la lista de asistencia y luego se iban. Los concejales investigados son Luz Marina Gordillo, Germán García Amaya y Venus Albeiro Silva del Partido Liberal, Julián Espinosa, Diego Cancino y Eduard Aníbal Arias de la Alianza Verde, Pedro Julián López de Cambio Radical y Óscar Ramírez, Javier Alejandro Espina y Jorge Luis Colmenares del Centro Democrático. La Procuraduría explicó que los presuntos hechos fueron denunciados por medios de comunicación y en el informe reunido por Bogotá Como Vamos, en el que se realizó un análisis de la gestión adelantada por los cabildantes de la capital del país durante el segundo semestre de 2022. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer, entre otros aspectos, el proceso de control de asistencia, efectuado las reuniones y sesiones de las diferentes comisiones, la participación de los investigados en las deliberaciones durante el periodo ya señalado, así como las acciones adelantadas por el Consejo frente a las ausencias denunciadas. Algunos concejales señalados, entre otras cosas, por firmar la lista de asistencia para después marcharse, respondieron de esta manera. ¿Es falso lo que dice la Procuraduría, que usted no venía a los debates? No lo dice la Procuraduría como tal, lo dice el informe del Consejo, como vamos de la permanencia dentro del recinto, más no dentro de la permanencia en las instalaciones del Consejo. Y eso va a ser un punto importante aclarar, contar que los concejales aquí atendemos ciudadanos. Yo siempre asisto a las sesiones del Consejo, lo que sucede es que nuestro trabajo no solamente está en el recinto, sino también atendiendo a la comunidad. A mí me visitan diariamente entre 20 y 30 personas. Según la Ley 2075 de 2021, los concejales de Bogotá ganan 516.604 pesos por cada sesión a la que asisten. En los municipios de categoría especial como la capital del país, se deben pagar anualmente 150 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias. Eso significa que si un concejal de Bogotá asiste a todas las sesiones, puede ganar en promedio 98.154.760 pesos al año. Habrá que ver qué decide la Procuraduría Distrital, en este caso, acerca de esta situación y de estas denuncias que surgen a partir del Bogotá Cómo Vamos, que es uno de esos mecanismos que tienen varias ciudades en el país, ahí Medellín Cómo Vamos, etcétera, etcétera, que han demostrado ser muy buenos, no sólo para tomarle el pulso a lo que piensa la ciudadanía, sino también para hacer esta clase de control. Esto me acuerda de cuando estaba en la universidad y había unos compañeros que los viernes, clase de 4 de la tarde, bueno, ¿quién pone clase a los 4 de la tarde? Imagínense ustedes un viernes, llegaban, contestaban a lista y se iban a tomar cerveza. Alguno diría que se iba a tomar benzodiazepina. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero me acuerda de eso. ¿Por qué? Pues porque se iban a hacer otras cosas y sencillamente yo, cuando tomaron lista, allí estaba. Es bastante complejo lo que está sucediendo porque abarca concejales de diversos partidos. No es que el grupito de allá atrás del curso se terminó aliando. Tres liberales, tres de la Alianza Verde, tres del Centro Democrático, uno de Cambio Radical, es decir, totalmente variopinta esta muestra. Segundo elemento importante. Es cierto que tienen que hacer otras cosas fuera de las sesiones, pero se les paga por sesión y se les paga por estar en la sesión. Se les paga por asistir, por debatir, por aportar en la sesión. No por ir, tomar lista y después irse a recibir 20 personas diarias. Recibir 20 personas, yo no sé cómo será el trabajo de los concejales en cuanto a su relación con la comunidad, pero multipliquen 20 por el número de días que tiene la semana, por el número de semanas que tiene el mes. Vaya, vaya. Y finalmente, un elemento adicional. La Procuraduría puede terminar dictaminando inhabilidad, suspensión o multa. Y esa inhabilidad, suspensión o multa, ahora que Paula nos decía, más vale reconocer a tiempo el error que insistir en tratar de encubrir el error, se podría reducir en 50% si en el plazo de la investigación dicen, sí, yo la embarré, yo no estaba asistiendo a las sesiones y tampoco estaba atendiendo 20 personas diarias. Y se puede reducir en 30% si se hace en la etapa posterior a la investigación de la Procuraduría durante lo que se denomina como etapa del juzgamiento. ¿Será que algunos de estos 10 concejales van en el camino a decir, sí, lo dijo, ya finalmente lo acepto y aquí asumo mi error? ¿O será que no? Vamos a ver. O sea, 30 personas diarias, dice el concejal. Supongamos que trabaja 10 horas, o sea, recibe 3 personas por hora. ¿Eso se puede? ¿3 personas. ¿Eso es real? ¿3 personas por hora? Eso sí, no, pues eso sí parece consulta de médico de sistema público de salud. ¡R고as nothing! ¡Buscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!